El Diputado del Departamento de Arauca, Andrés Morales Sanzola, dijo que se tiene que cumplir con la ordenanza del día de enero que fue aprobada por la Asamblea Departamental, pero también le hizo un llamado al Gobierno Departamental para que designe lo más pronto posible al Director de Cultura. Para el Diputado del Departamento de Arauca, Andrés Morales Sanzola, es lamentable que no se pueda realizar el día de enero por la falta de agilidad en el Instituto de Cultura Departamental. Existe una ordenanza que se debe cumplir. La ordenanza económica, sino también los diferentes sectores y organizaciones culturales a este departamento de Arauca. Por lo que nosotros hemos de revisión del tema de una sociedad o de una comunidad siempre existe en cuatro estrellas. El tema cultural, el tema político, el tema social y el tema económico. Cuántas temas que se entre relaciones de sí te ayudan a fortalecer toda una estructura social y comunitada. Según el Diputado del Departamento de Arauca, Andrés Morales Sanzola, hoy existe una incertidumbre en la cultura del departamento porque no hay director de cultura. Hoy, precisamente, no tenemos certeza de que tiene la cabeza de temas culturales. También, cuando tengo algo, con mi franja, hace unos meses, fue retirado de la Secretaría de la Secretaría de la Universidad de Arauca, un proyecto de ordenanza para la creación de cosas que está ahí, de la cultura. Yo creo que la cultura del Departamento de Arauca va más allá que la celebración del día de hoy. Yo creo que hay unos temas que, tristemente, el Departamento de Arauca hemos venido de explicando. El tema de las casas, la historia del Departamento de Arauca. Es un tema muy importante. Muchos dicen que la historia es importante cuando se da para los retributos de los retributos de nuestros antepasados. Y hoy en día, estas casas, si uno revisaba la camiseta, cuando la venía, hoy en día, de esta parte, por una vez, anteriormente, había un grupo en el municipio de Arauca, de personas que se dedicaban a él. Y hubo la oportunidad de haber unos días de revisar la cárcel de Arauca. Hoy la estudiamos por concreto. Hoy no la conocemos. Y no sabemos realmente cuáles son nuestras raíces. Cuáles son nuestras historias, desde el día de hoy. El líder político manifestó que el día de enero más de una celebración, más bien, es conocer nuestras raíces para ese día que se ha perdido mucho en esta región del país. Este día más de una celebración, más de un día de una conmemoración, es conocer nuestras raíces. Yo creo que por fin de la década, donde hemos llegado a él, eso es lo que genera nosotros el sentido de la inteligencia. Yo creo que ahí es lo que yo me decía. Reitero. No me voy a hablar con las cosas que lo siempre tendría que hacer, porque supongamos que los recursos como se tendría que hacer. Como se había claramente visualizado, pero decía el Estado de Somoza, cuando existe un modelo que piden, porque ya ha estado un proyecto, porque ya ha estado realizado, porque ya hay un proceso público, un estudio, un reino, que es la verdad de los que necesitan. Pero sí quiero hacer ese llamado a saber cómo a llamar al Departamento de la Comunicación, a que nos despide realmente el valor de la cultura del departamento, de nuestra cultura de Arauca, conocer realmente nuestras apariencias, conocer realmente el por qué estamos como de acá, que ha sido un proceso constante, por todo eso, que ha llevado a muchas víctimas para que hoy la institucionalidad haga presencia en el Departamento de Arauca. Andrés Morales Janzola, diputado del Departamento de Arauca, le preocupa que aún no han designado nuevo director del Instituto de Cultura Departamental de Arauca.